Esta octogenaria mujer es llamada por su familia como la mamma. En el mundo de Lampa es apodada como la vieja María. Pero, ¿por qué una mujer de 80 años es conocida y temida en el mundo delictual? Un clan familiar conformado por cinco nietos y ocho mujeres. ¿Quién lo lideraba? María Vázquez tiene 80 años de edad. Es una tibia noche de comienzos de marzo y estos estridentes sonidos anuncian que un importante evento en Estación Central está a punto de comenzar. ¡Hasta el cumpleaños! Con fuegos artificiales se da inicio a la celebración de cumpleaños de Juan Vázquez, miembro de un violento clan familiar liderado por una matriarca y dedicados al tráfico de drogas. Primero, compañero, hermano. Es comienzos de abril en la población Santiago de la comuna de Estación Central. Y el dron de la Brigada de Investigación Criminal de Cerrillos de la PDI da seguimiento a distintos vehículos que circulan por el sector. Un vehículo particular llega hasta una vivienda del sector. El chofer se baja al mismo tiempo que aparece un peatón. Y ambos ingresan hasta la casa. Segundos después, ambos salen con papelillos con droga. Solo pasan unos pocos minutos y más peatones llegan hasta el mismo domicilio. Y la operación se repite. Fíjese en este joven de chaqueta azul. Son tan solo un par de calles más allá del domicilio que le mostramos. Y el joven se acerca a otra casa a retirar papelillos con droga, pero no los consume. Se paran el pasaje hasta que de pronto llega un vehículo. Con atención personalizada a la ventanilla, realiza una venta. Y así fue captado durante toda la tarde vendiendo sustancias a los vehículos que llegaban solicitando la venta de drogas. ¿Quién es este hombre? Un maldito maldito en la noche a cualquier hombre de la estación. Su nombre es Jeremías Moreno Veloso. Un veintañero, nieto de la matriarca del clan. Y es uno de los encargados de la venta directa de droga. Encontramos a quienes operaban directamente en la venta o distribución de la droga. Los Moreno Veloso. Y también quienes facilitaban sus domicilios particulares para efectos del acopio de la droga. El clan Moreno Veloso es quien literalmente dominaba la comuna de Estación Central, logrando amasar un patrimonio de más de 200 millones de pesos. Dicha banda organizada utilizaba la población de Santiago, la población de Nogales y Villa Francia, además de un inmueble en la comuna de Maipú, con la finalidad de acopiar la droga en estos inmuebles para proceder posteriormente a su comercialización. La banda no solo comercializaba la droga desde nueve puntos de venta distintos, ofreciéndolos incluso por ventanilla, sino que tenía montado un verdadero sistema de reparto de droga tipo delivery. Escuche bien que funcionaba hasta el toque de queda. Utilizando al efecto una cuadrilla de automóviles que eran de alguna manera asignados o que contaban en términos de propiedad a quien era tanto la madre del grupo de sujetos disputados que vendían la droga, como también la abuela de este clan familiar. Entonces, se determinó en definitiva que era una estructura familiar que se dedicaba al tráfico ilícito de droga. Era tanto su descaro que incluso se grababan y subían los videos a redes sociales para anunciar que comenzarían a repartir la droga, literalmente, a domicilio. ¡Venimos para iguana! ¡Venimos de todo! Y no solo eso. Aparte de celebrar los cumpleaños, también lanzaban fuegos artificiales para anunciar la llegada de nuevos cargamentos con droga. ¡Adiós! ¡Adiós! Constantemente estaba haciendo demostraciones u ostentaciones de poder, de manejo de fuego, de armas de fuego y también de manejo de droga. Una vida de ostentación, lujos, armas, fiestas y droga. Como le contábamos hace algunos minutos, quien lideraba la banda sorprendió a la fiscalía y PDI. María Vázquez tiene 80 años de edad. En los últimos meses, María Vázquez fue diagnosticada con cáncer, por lo que el control de la banda fue tomado por su hija mayor, sus cinco nietos y cuatro mujeres, parejas de ellos. ¿Qué pasó con este clan? Es el mediodía del domingo 27 de agosto y personal de la PDI hace ingreso a los nueve domicilios de la banda, encontrando gran cantidad de drogas, armas, joyas y dinero que pronto le mostraremos. Lo que hacía este clan era distribuir o diversificar las cantidades de acopio de drogas en diversos domicilios. La banda conocía a la perfección las leyes y sabían que si la PDI encontraba toda la droga en un solo lugar, podrían pasar por el delito de tráfico de drogas en grandes cantidades. Mientras que si la distribuían en varios puntos distintos, solo serían condenados por microtráfico. Se logró la incautación de más de siete kilos entre clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína y cannabis sativa. Tanto clorhidrato de cocaína, pasta base, cannabis sativa, MDMA o éxtasis y TUSI, que también es una droga que se utiliza mucho hoy en día. A parte de la droga, 18 millones de pesos en efectivo, joyas, relojes de oro, celulares, cinco pistolas semiautomáticas y una sexta, arma automática modificada con un cargador extra. Y además, cuatro vehículos avaluados en cerca de 60 millones de pesos. Gracias a que las personas se atrevieron a denunciar de manera anónima, en nuestro teléfono denuncia seguro 600-400-0101, se detuvo a un clan familiar que se dedicaba a vender drogas y generar mucho temor en sus vecinos. Por eso llamamos siempre a la ciudadanía a atreverse a denunciar, porque esta información, en conjunto con el trabajo que se realiza por la fiscalía, en este caso Centro Norte, logra que estas personas sean detenidas y puestas a disposición de la justicia. 13 personas detenidas, de las cuales 12 quedaron en prisión preventiva, mientras que María Vázquez Urrutia, con arresto domiciliario total, a la espera de una condena. Mientras se lleva a cabo una investigación en su contra y de todo el clan familiar, que a punta de balazos y una vida de narcos, lograron reinar durante meses la comuna de Estación Central.